Prepárate para descubrir el lado más extremo de la gastronomía japonesa. En este vídeo, te llevaremos a probar los platos más inusuales, y atrevidos que sólo el 1% de la gente se atreve a comer. ¿Te atreverías a probarlos? No te pierdas esta increíble aventura culinaria que pondrá a prueba tus límites, y te hará cuestionar todo lo que creías haber sobre la comida. En nuestro primer lugar extremo, tenemos el Zazamushi, las larvas de insectos. Estas pequeñas criaturas se recolectan de los ríos y se cocinan hasta quedar crucientes. Su aspecto no es el más apetitoso, pero son un manjar en algunas regiones de Japón. Lo que hace que sólo el 1% se atreva a probar el Zazamushi es la idea de comer insectos. Aunque son ricos en proteínas, muchas personas no pueden superar el factor asco. Además, el sabor es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, con una textura que puede ser difícil de aceptar para muchos. Si te atreves a probar el Zazamushi, estás aceptando un verdadero desafío culinario. Imagina contarle a tus amigos que comiste larvas de insectos. Es una experiencia única que pocos se atreven a vivir. Así que, ¿tienes el valor de unirte al 1% y probar este exótico platillo japonés? En el segundo lugar de nuestra lista extrema, tenemos el Shiro Uno Dorigi, peces vivos. Este plato consiste en pequeños peces que se consumen mientras aún están vivos. Los peces se colocan en una especie de gelatina y se tragan enteros, sintiendo cómo se mueven en la boca. Lo que hace que sólo el 1% se atreva a probar el Shiro Uno Dorigi es la sensación única, y desconcertante de comer algo que aún está vivo. Para muchos, la idea de sentir los movimientos de los peces en la boca es demasiado extraña e inquietante. Además, puede ser un desafío mental aceptar comer algo tan fresco y vivo. Probar el Shiro Uno Dorigi es una experiencia que lleva la frescura de la comida a un nivel completamente nuevo. Es una prueba de valentía y curiosidad culinaria. Si decides unirte al 1% que se atreve a probar este plato, puedes decir con orgullo que te has enfrentado a uno de los desafíos gastronómicos más extremos de Japón. En el tercer lugar de nuestra lista, presentamos el nato, un alimento japonés hecho de soja fermentada. Aunque puede parecer inofensivo a simple vista, su fuerte olor y textura viscosa hacen que sea un desafío para muchos. El nato es conocido por su sabor fuerte y peculiar, que puede resultar abrumador para quienes no están acostumbrados a él. Lo que hace que sólo el 1% se atreva a probar el nato es su aroma penetrante y su consistencia pegajosa, que puede resultar desagradable para algunos. Además, su sabor fermentado puede ser un choque para aquellos que prefieren sabores más suaves y familiares. Sin embargo, para muchos japoneses, el nato es un alimento tradicional y nutritivo que forma parte de su dieta diaria. Si te atreves a probar el nato, estarás experimentando un aspecto único de la cultura gastronómica japonesa. A pesar de sus desafíos sensoriales, el nato es apreciado por su valor nutricional y su sabor único. En el cuarto lugar de nuestra lista de alimentos extremos, tenemos el funazushi, también conocido como el antiguo sushi. Este plato consiste en pescado fermentado durante meses en arroz y sal, lo que le da un sabor y olor extremadamente fuertes. El funazushi es considerado un manjar en Japón, pero su sabor intenso lo hace difícil de tolerar para muchos. Lo que hace que sólo el 1% se atreva a probar el funazushi es su proceso de fermentación prolongado, que produce un sabor y olor muy fuertes y distintivos. Para aquellos que no están acostumbrados, puede resultar abrumador y difícil de disfrutar. Sin embargo, para los amantes del sushi más aventureros, el funazushi es una experiencia culinaria única que vale la pena probar al menos una vez en la vida. Si te atreves a probar el funazushi, estarás experimentando un aspecto fascinante de la gastronomía japonesa. Aunque puede no ser para todos los gustos, aquellos que se aventuren a probarlo descubrirán un sabor único y una tradición culinaria centenaria. ¿Estás listo para unirte al 1% y probar este antiguo y extremadamente sabroso plato de sushi? La decisión está en tus manos. En el quinto lugar de nuestra lista está el namako, conocido como la rata de mar. Aunque su aspecto puede ser desagradable, este plato japonés ofrece un sabor único. Sólo el 1% se atreve a probarlo debido a su textura gelatinosa y su proceso de preparación complicado. ¿Te animas a explorar este plato extremadamente interesante? En el sexto lugar de nuestra lista de alimentos extremos, encontramos el inago no tsukudani, un plato japonés hecho con saltamontes fritos, y luego cocidos en una salsa dulce y salada. Aunque puede parecer inusual para muchos, el inago no tsukudani es apreciado en Japón por su sabor único y su textura crujiente. Lo que hace que sólo el 1% se atreva a probar el inago no tsukudani es la idea de comer insectos. Aunque en algunas culturas los insectos son una fuente de alimento común, en la mayoría del mundo occidental son considerados poco convencionales. Sin embargo, en Japón, los saltamontes son valorados por su sabor y su aporte nutricional. Si te animas a probar el inago no tsukudani, estarás experimentando una parte única de la gastronomía japonesa. A pesar de su aspecto y origen inusual, este plato es considerado una delicia por muchos japoneses. ¿Tienes la valentía de unirte al 1% y probar este sabroso y crujiente manjar? La aventura culinaria te espera. En el séptimo lugar de nuestra lista de alimentos extremos, nos encontramos con el shiokara, una preparación japonesa que consiste en vísceras de mariscos fermentadas en una mezcla de sus propios jugos, sal y a veces un poco de licor. Este plato tiene un sabor fuerte y salado, con una textura gelatinosa que puede resultar desafiante para muchos paladares. Lo que hace que sólo el 1% se atreva a probar el shiokara es su sabor intenso y su aroma penetrante, que pueden resultar abrumadores para quienes no están acostumbrados a él. Además, la idea de comer vísceras de mariscos fermentadas puede parecer poco apetitosa para algunos. Sin embargo, para los amantes de los sabores audaces, el shiokara es una exquisitez que vale la pena probar. Si decides aventurarte y probar el shiokara, estarás experimentando una parte única de la gastronomía japonesa. Aunque puede no ser para todos los gustos, aquellos que se atrevan a probarlo descubrirán un sabor único y una tradición culinaria fascinante. ¿Estás listo para unirte al 1% y probar este plato de mariscos extremadamente sabroso? La decisión está en tus manos. En el octavo lugar de nuestra lista de alimentos extremos, encontramos el shirako, también conocido como el saco lechoso o el semen de pescado. Aunque puede sonar impactante, en la gastronomía japonesa el shirako es considerado un manjar delicado y exquisito. Se trata de la esperma de pescado, que se cocina y se sirve en una variedad de platos. Lo que hace que sólo el 1% se atreva a probar el shirako es la naturaleza inusual de su ingrediente principal. Para muchos, la idea de comer semen de pescado puede resultar extraña e incluso desagradable. Sin embargo, en Japón, el shirako es apreciado por su sabor suave y su textura cremosa, que se derrite en la boca. Si decides probar el shirako, estarás explorando un aspecto único y sorprendente de la gastronomía japonesa. A pesar de su origen poco convencional, el shirako es valorado por su sabor delicado y suavidad. ¿Estás dispuesto a unirte al 1% y probar este manjar de mar tan especial? La aventura culinaria te espera. En el noveno lugar de nuestra lista de alimentos extremos, se encuentra el fugu, también conocido como pez globo. Este pez es considerado uno de los alimentos más peligrosos del mundo debido a la presencia de una toxina mortal en sus órganos internos, especialmente en el hígado y los ovarios. Sin embargo, cuando es preparado por chefs expertos y con licencia, el fugu es una exquisitez en la gastronomía japonesa. Lo que hace que sólo el 1% se atreva a probar el fugu es el riesgo asociado con su consumo. Si no se prepara adecuadamente, el veneno del pez globo puede ser fatal. Sólo chefs altamente capacitados y con licencia están autorizados a preparar el fugu, siguiendo estrictas normas de seguridad para garantizar la eliminación completa de la toxina. A pesar del riesgo, muchos consideran que vale la pena probar el fugu por su sabor único y la experiencia culinaria que ofrece. Aquellos que se aventuran a probarlo disfrutan de una textura suave y un sabor delicado que lo convierten en una delicadeza codiciada en Japón. ¿Tienes la valentía de unirte al 1% y probar este peligroso pero delicioso plato japonés? La decisión está en tus manos. En el décimo y último lugar de nuestra lista de alimentos extremos, nos encontramos con el basashi, una delicia japonesa que consiste en carne de caballo cruda. Esta carne se sirve en finas rebanadas, y se acompaña con salsa de soja y jengibre rallado. Aunque puede resultar chocante para algunos, el basashi es apreciado en Japón por su sabor suave y textura tierna. Lo que hace que solo el 1% se atreva a probar el basashi es la idea de comer carne cruda, especialmente de un animal como el caballo, que en muchas culturas se considera un compañero de trabajo y no un alimento. Sin embargo, en Japón, el consumo de carne de caballo es parte de la tradición culinaria, y se valora por su sabor único y su bajo contenido de grasa. Si te animas a probar el basashi, estarás experimentando una parte fascinante de la gastronomía japonesa. A pesar de su origen poco convencional, el basashi es valorado por su sabor delicado y su experiencia gastronómica única. ¿Estás listo para unirte al 1% y probar este plato de carne cruda tan especial? La aventura culinaria te espera. Gracias por ver el vídeo y dale al botón de suscripción si quieres ver más vídeos como este.